Hola gente, aquí les presento otra especie que es un Malvaviscus alborium. Le dicen también como falsa amapola porque sus flores no abren totalmente, siempre se quedan así como está esta, media abierta, solamente con el pistilo por fuera. Así que esta plantita se da muy bien de cualquier esqueje que saquen. La curama está hecha por Taller Ciruelo en México. Así que nada, se la presento como Malvaviscus alborium. Le voy a darle una pequeña vuelta para que vean el follaje, reduce muy bien la hoja. Y hasta pronto gente, espero que les haya gustado esta especie. Gracias.